Los abrazaré, así es más rico En esta tumba se encuentra el rey de Jito Esperando una cumbia que lo ponga a bailar Hablando con las momias se encuentra el rey de Jito Gozando una cumbia que lo puso a bailar Con el sabor En esta tumba se encuentra el rey de Jito Esta tumba se encuentra el rey de Jito Esperando una cumbia que lo ponga a bailar Hablando con las momias se encuentra el rey de Jito Gozando una cumbia que lo puso a bailar El sabor Gozando una cumbia que lo ponga a bailar Los abrazaré Gozando una cumbia que lo ponga a bailar En esta tumba se encuentra el rey de Gito Escuchando una cumbia que lo ponga a bailar Bailando con las novia se encuentra el rey de Gito Usando una cumbia que lo puso a bailar Bailando con las novia se encuentra el rey